¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en DIRT4 Y bueno, antes de nada deciros que lo siento por el vídeo de forza de antes Al final la webcam ha dejado de funcionar No sé por qué ha sido eso Esperemos que esta vez no pase Es la segunda vez que me pasa ya en un vídeo También se sincroniza O sea, creo que va siendo hora de jubilar a la cámara No lo sé, puede que sí La cuestión El otro día os pregunté que queríais que hiciese Que si siguiese con rally cross, si hiciese rally o land rush Y más o menos 50-50 Entonces para no hacer lo mismo del otro día Pues vámonos un poco al rally, ¿vale? Euro rally sobre asfalto Rally internacional, años 90 USA Trophy No, este no Australia, me gusta mucho Australia Me gusta mucho Australia para los rallies Lo que pasa es que vehículo, vehículo NR, o sea, necesitamos que esto es un coche NR4 O sea, necesitamos comprar coche ¿Tenemos dinero de sobra? Yes Tenemos dinero de sobra Confesionario NR4, aquí estamos Vale, necesitamos comprar un coche por aquí Pero yo no quiero correr con un coche moderno No, no me interesa correr con un coche moderno No quiero correr con un coche moderno Quiero un coche antiguo Así que significamos que sea aquí Retro años, vale, bien Esto sí que me gusta Kit car Uh, un kit car Sí señor, sí señor Kit car, kit car Kit car Vale, no hay kit car Entonces, ¿dónde compramos? ¿Dónde compro los clásicos? ¿No puedo comprar los clásicos? Hmm Bueno, pues habrá que correr con los que nos dan Realmente me interesa, ¿no? Quiero correr con esos coches O sea, era un Pujo Era un Pujo 306 Maxi O sea que Comenzamos Bueno, ajuste de dificultad Vamos a revisar lo del otro día Lo he puesto un poco más difícil Antes estaba en exigente Pero lo tenemos en difícil Eh, lo que Repariciones automáticas, ¿no? Sistema, frenos, limpiar Cámaras interiores Ta, ta, ta Control Lo que he visto Lo que hablamos el otro día Eh, no No se puede Cambiar los daños del coche O sea, viene por default O sea, que parece ser que es eso Que si pego la hostia Tiene que ser muy dura Para que sufra el coche Vale, como veis Estamos en el volante Por aquí ¿Vale? Está por aquí el volante La semana que viene Primer Irá el primer vídeo Con volante de Dirt 4 ¿Vale? Paciencia Estamos en Viñedo Balmol Descenso, Tarragona, España Oh, in my country No donde yo vivo Pero si en mi país Oh, el viñedo Vale Bueno, cuantas cosas Hay que hacer aquí Mucho Le pide mucho, eh 306 maxi Y empieza aquí Car Oh, vale Prodiots Y Seats Comenzar etapa Me gusta Me encanta este coche Lo he visto correr en persona Hay un choque en la etapa Hay un choque en la etapa Vale, solo hay que contar con ello Hay que contar con ello Vamos a hacer una cosa Que el otro día Se me quejó a alguno Se me quejó a alguno De que se veía ¿Pero es que sea así? Demasiado cerca De que se veía poco Para la gente que lo veía en el móvil Para la gente que lo veía en el móvil Y tiene razón Si me pongo en primera persona Se ve Vale Ha sido un poco mejor Cuidado Vamos Vale, vamos Vamos a ver Oh, el muro Mala tirada del freno de mano Estos son los tramos de carretera Que a mi me gustan Estos son los tramos de carretera Que yo en la vida real Suelo ir con el coche Vale Y son los mejores Son los que mejores Que lo pasas Siempre respetando los límites Siempre intentando ir por tu carril Vale No vamos a negar Que en alguna curva abierta Que pasas un poco al carril Y el contrario Wow Wow Que mal control El freno de mano en este juego Está fatal Cuidado Cuidado Hemos pinchado la rueda delantera izquierda Madre mía Normal Es que estoy esforzando el coche Izquierda 6 Izquierda 6 Sobre Loma Derecha 4 A ver ya por aquí Cuidado delante Oh, el coche ya Izquierda 6 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda no Se nota el pinchazo mogollón Pero mogollón se nota el pinchazo Va el viado chaval No, 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 no Se nota muchísimo el pinchazo No gira casi el coche Pero bueno Yo quiero acabar la etapa así Y luego reiniciaremos Para izquierda 3 Larga se abre Para derecha 6 10 Izquierda 5 Vamos Para la derecha del coche casi ni gira Aviso Derecha 6 Sobre Loma 60 Derecha 5 Vamos Izquierda 5 No gira el coche No gira nada No, que va, que va Es imposible acabar así No gira el coche Pero nada Vale, o sea He pinchado una rueda Y ya Catástrofe total Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale Vamos Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 Forma D 60 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Izquierda 3 Para derecha 4 Forma D Para izquierda 3 Larga se abre Para derecha 6 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3 Bueno, un poco mejor la horquilla que antes Derecha 4 E izquierda 1 Forma D Derecha 6 Sobre Loma Izquierda 3 Forma D 40 No atajes Loma derecha 6 Derecha 4 No atajes E izquierda 2 Forma D Vale, vamos Y vamos bien Derecha 4 Sobre Loma Reliamos Vamos Izquierda 6 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2 80 Ah Nul 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 Y derecha 3 Pua, chaval Vale, librada Y izquierda Mierda Mierda Darme un segundo Vale, corregido Menos mal que me acordé al empezar el vídeo Menos mal que me acordé al empezar el vídeo De Del tema de la cámara Si no me paso todo el vídeo otra vez sin que doy los tiempos Porque es que me he puesto a mirar los tiempos yo y he pensado Bueno, ahora ellos No, 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 no Uah Vamos bien, vamos bien Derecha 6 Sobre Loma 60 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 60 Derecha 5 Izquierda 5 Suave Derecha 5 Derecha 5 Para izquierda 5 Narga 80 Giro cerrado Izquierda Muro, 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 muro Vaya liada, vaya liada, vaya liada chavales Vaya liada Pero ya nos queda media etapa Podemos recuperar Para izquierda 5 Izquierda 4 Para derecha 2 Se abre larga E izquierda 4 Sobre Loma Voy a poner esta cámara Porque es la cámara de la recuperación ¿Vale? Derecha 5 Izquierda 5 80 Derecha 3 Izquierda 6 Indica muy mal Indica muy mal Indica muy mal Te dice derecha Pero no te dice Nada O sea Eso Sobre Loma Eso me tienes que decir No, no, no Vaya chusla chaval No me jodas Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 3 60 Izquierda 3 Sobre Loma Para derecha 4 Por Bader Para izquierda 3 Larga se abre Para derecha 6 Derecha 3 Concentración máxima Chavales Y derecha 4 Por Bader 10 Derecha 6 Para izquierda 1 Larga Mosquilla abierta derecha E izquierda 4 60 Derecha 2 Para no atajes Morquilla abierta Izquierda larga 60 Derecha 6 Bien Vamos con paciencia Coño Posiblemente la reiniciemos Otra vez Bueno, no sé No, no la vamos a reiniciar Porque Luego igual recuperamos En la siguiente Vale, igual recuperamos En la siguiente Espacio Poyas Vale, oficial Vale, 24 segundos He quedado octavo Ha sido bastante trambólico Vale Es un tramo bastante complicado Si podemos remontar En la siguiente etapa Ha ido mal Una polla Vale Son dos más Podemos conseguirlo Lo que pasa es que tengo miedo A como voy a dejar el coche O sea Las reparaciones del coche Ahora van a ser Vamos Tremendas A ver 5 kilómetros Elevación 5 metros Este va a ser más fácil El de antes No sé cuánto Cuánto duraba Pero creo que eran No sé No sé, no sé Etapa 1 de 2 Etapa 2 de 3 Vale Ah, que no puedo reparar el coche Vale Vale, gracias Eso está bien Es una etapa corta Es una etapa corta Horquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 Vamos Controlamos Izquierda 6, 40 Derecha 3 por Madel No atajes Izquierda 6 sobre 2 Derecha 1 por Madel E izquierda 4 E izquierda 4 Derecha 2 para no atajes Horquilla ambiente Izquierda larga 60 Derecha 6 80 Derecha 6 Dice ahí Vamos bastante bien Y derecha 3 Para izquierda 5 Y derecha 1 por Madel No, 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 no E izquierda 3 Tira, tira, tira Vamos, vamos, vamos Derecha 4 Y derecha 6 Y escurra izquierda Sigue izquierda 1 Madre mía Madre mía Qué desastre Qué desastre, chaval Vaya desastre de día hoy Estoy maniando exagerado Izquierda 5 larga Pasacruce 80 Derecha 6 Es cuadra derecha Y giro cerrado Izquierda 60 Giro derecha 4 Vale bien, vale bien Izquierda 6 60 Izquierda 6, 40 Derecha 3 por Madel Izquierda 6 Sobre Loma No, 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 no Uy, no, no, no Derecha 4 Izquierda 5 Larga, se pierda 3 Para derecha 4 60 Y derecha 3 Porquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 80 Derecha 6 Para izquierda 1 Porquilla abierta derecha Cuidao, coño Izquierda 4 60 Izquierda 6 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Piedras fuera Para izquierda 2 60 Izquierda 6 60 Derecha 6 Coño Coño, hace helicóptero ahí Venga, tío Eso está hecho para joder No atajes 80 Es una vida real No pasa Derecha 4 Y horquilla abierta Izquierda Y derecha 1 Larga Vamos Para izquierda 6 Izquierda 6, 40 Derecha 3 por Madel Izquierda 6 Derecha 1 Por Madel E izquierda 4 Yes Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Para derecha 3 Sobre Loma Y horquilla izquierda Y derecha 4 Sobre Loma Para horquilla abierta derecha E izquierda 4 Larga 80 Derecha 4 E izquierda 1 Por Madel Hasta meta Ve despacio hasta el izquierdo Tercero, o sea 8 segundos Va a estar muy difícil Conseguir ganar esto Ahora sí que tengo el coche Hecho mierda Creo que podemos mejorar Un poco en la próxima etapa Está complicadísimo Este tramo Está muy complicado Vale Ahora he subido Al quinto puesto Vale Lo que pasa es que ahora No sé si voy a poder Reparar el coche Porque ahora creo que Está jodido de verdad Dura lo mismo esta etapa Pero no creo que me deje Reparar el coche Y el coche está bastante Bastante, bastante Tocado Espero que me aguante el coche Etapa 3 de 3 Prueba 1 de 2 Vale, entonces al acabar esta Se supone que voy a poder Reparar el coche Vale, no Aquí estamos Menos mal Madre mía Pobre coche Ahí está Como nuevo Easy Vale, de noche Esto sí que va a estar complicado Uff No vais a permitir esta cámara Porque si no Va a ser muy complicado Incluso esta ¿Vale? Vale, dale Izquierda 3 60 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha Izquierda 3 60 Para derecha 3 Sobre el ojo Y horquilla izquierda Y derecha 4 Sobre el ojo Para horquilla abierta Derecha Mierda Cuidado Largo el bus Izquierda 3 Izquierda 6 Y derecha 4 Por malet 150 Izquierda 4 Derecha 6 Sobre el ojo 60 Derecha 6 Para izquierda 1 Larga Horquilla abierta Derecha Vale, venga, va, va Vamos bien Vamos bien Izquierda 4 80 Para derecha 1 Logo Para izquierda 2 Izquierda 1 Derecha 3 Para derecha 5 60 Izquierda 3 Concentración máxima, chavales Y derecha 3 Larga Se abre Se cierren Izquierda 1 No atajes Derecha 4 Izquierda 5 Larga Se cierre Para derecha 4 Uff, que librada Derecha 2 Para no atajes Porquilla abierta Izquierda larga 60 Derecha 6 80 Derecha 2 Para Porquilla abierta Izquierda larga 60 Derecha 6 130 Derecha 6 Para izquierda 1 Larga Porquilla abierta Derecha Izquierda 4 80 Y derecha 3 Porquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6 Voy muy callado, ¿vale? Voy muy callado Pero es que, uff Me está prestando muchísimo Este tramo Izquierda 3 60 Izquierda Cuidado No la cagues No la cagues Dos E izquierda 4 Sobrero Izquierda 6 Para derecha 4 Larga Se cierre Para ojo Izquierda Cuoco Sigue derecha 3 Sobre nora Engañosa Izquierda 5 Y derecha 3 Para izquierda 5 Y derecha 1 Por madera Izquierda 3 60 Izquierda 5 Larga Para derecha 1 20 Pasacruces Derecha 2 Para izquierda 2 Abajo Derecha 6 Escuadra derecha Y giro cerrado Izquierda 60 Giro derecha 4 Uff, cuidado Eso de ahí Que libro 10 segundos Le he metido al segundo Uff No se si quedare primero Pero me vale Me vale Si 2 segundos Guau Que tensión Osea Guau Ah Hemos quedado terceros Pero me vale Me vale Porque la primera etapa Ha sido malísima La primera ha sido malísima Osea Si lo hubiésemos hecho bien En la primera Hubiese estado bastante bien Con haber quedado No se La mitad De la posición en la que quedamos Hubiese estado bastante bien Pero bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Tenemos eso Vale Tenemos eso En Australia Vale Lo primero fue en Tarragona En España Lo siguiente es en Australia Para el siguiente vídeo Vale chavales Reventar el botón de like Darle amor Darle mucho amor Al DIR Porque ahora mismo estoy con el teclado Pero la semana que viene Le daré con el volante No lo voy a hacer tan bien Está claro Es la primera vez En el juego No he probado el juego Con el volante Va a ser la primera vez En vídeo Vale Así que quiero que le deis Mucho amor Mucho amor al juego Porque va a seguir en el canal Y a mi me gusta Si os tiene que gustar A vosotros chavales Si os gusta Claro No os obligo Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like si así Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana Con más y mejor Hasta luego